Bienvenidos una vez más a un programa más de The Gest Media. Hoy tenemos como invitado especial a Mateo Mancilla. ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Mateo es parte importante de la congregación literaria en la Ciudad de México y pues hoy lo tenemos como invitado especial. Cuéntanos un poco Mateo, ¿qué es la congregación literaria en la Ciudad de México? Claro. Bueno, la congregación literaria es una congregación, vaya, no quiero ser redundante, es una agrupación de escritores jóvenes de la Ciudad de México, escritores, escritoras, que abarca desde poetas hasta dramaturgos, pasando por narradores, ensayistas, críticos, gente joven que se dedica a la literatura en la Ciudad de México. Ahorita ya tenemos a más de 70 personas congregadas y, bueno, nos dedicamos a la difusión autoral, a la difusión literaria y cultural, a abrir espacios culturales a nuevos escritores donde puedan presentar su obra. Ok, ¿y todas esas obras son para todo el público en general, como niños chiquitos, adolescentes? Sí, depende mucho. O sea, la variedad de escritores en México es mucha y, bueno, sus obras van desde literatura para personas jóvenes, para gente mayor también. Entonces, pues la audiencia es muy amplia. Quienes quieran acercarse, escuchar poesía escrita por jóvenes, para cualquier audiencia pueden hacerlo. Oh, qué bien. Oye, y cuéntanos, ¿qué actividades desempeñan dentro de la congregación? Claro. Tenemos varias actividades, muchas actividades. Ahorita las principales y que hemos venido desarrollando últimamente tienen que ver primero con lecturas de poesía o de narrativa. Hacemos mesas mensuales, los llamamos cantos de cardenal. Son cantos poéticos donde mensualmente conseguimos un recinto cultural, invitamos a una mesa de escritores, poetas, lo que sea, y que presenten su obra. Eso es cardenal. Pero también tenemos homenajes a escritores. El día de ayer, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, lo que antes era Lecumberri, tuvimos un homenaje a José Revueltas. Pues se hizo una lectura dramatizada en su celda, se dio un tour por Lecumberri. Por Lecumberri. Y bueno, tenemos talleres. Ahorita nos estamos llevando a cabo algunos talleres. Uno es el taller de poesía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta de Acatitla. Y bueno, otros tantos. Otros tantos. Muy bien. Oye, cuéntanos. Si quisieran contactarlos a ustedes, ¿tendrás algunas páginas? Claro. Mira, tenemos en todas las redes sociales, nos encontramos como Congregación Literaria de la Ciudad de México, o de la CDMX, así lo abreviamos. Estamos en Instagram, en Facebook, en Tumblr, en Twitter. Ahí ponemos incluso videos en vivo de nuestros eventos, por si nos quieren seguir, por si no pueden asistir a alguno. Y pues futuros eventos. Futuros eventos. Muy bien. Cuéntame, ¿por qué la literatura? Bueno, la literatura es obviamente súper importante en la sociedad. Ayuda mucho a... y en contextos como el mexicano, ¿no? Ayuda a la reconstrucción del tejido social, ayuda a acercar a la gente a otras personas, a conocer otras experiencias de vida. Y bueno, hay gente que simplemente porque su modo de vida le dicta que se tiene que dedicar a la literatura, pues brindarle un espacio literario donde pueda justamente crecer como escritor o escritora. Escrito. ¿Y a ti por qué te gusta la literatura? Híjole, justamente platicábamos hace ratito, ¿no? Digo, creo que la pregunta también va un poquito encaminada porque pues yo me dedico al derecho. Soy estudiante de derecho y trabajo en temas laborales, de derecho laboral. ¿Por qué la literatura? Pues, siempre he tenido un acercamiento a lo literario, desde que mi mamá y mi papá me leían, hasta cómo me fui desarrollando, ¿no? Estuve un tiempo en secundaria aprendiendo un poquito de cultura literaria. En Estados Unidos tuve profesores de inglés que me introdujeron a la parte académica literaria, que fueron haciendo que me gustara, que me gustara. Y bueno, es lo que siento que me hace vivir, ¿sabes? La literatura como tal, la creación literaria, siento que es lo que me mueve para hacer otro tipo de cosas. Si bien del derecho lo estoy tomando más bien como de qué vivo, la literatura es por lo que vivo. Ya lo dirían en la Sociedad de los Poetas Muertos. Ok, cuéntanos eso, ¿qué es un poeta muerto? Bueno, ahorita que hago referencia a la Sociedad de los Poetas Muertos, me estoy refiriendo realmente a una película. Es una obra. Sociedad de los Poetas Muertos es una sociedad de estudiantes en una, lo que llamarían en Estados Unidos una boarding school, es como un internado, que se reunían para leer poesía. Esa es la Sociedad de los Poetas Muertos. Pero tomando ahí un poquito la idea del profesor de inglés, pues de qué se vive y por qué se vive. Se vive del derecho, se vive de la medicina, pero se vive por la literatura. En mi caso, en mi caso, hay gente que sí vive por el derecho y vive por lo demás. Claro. Bueno, a ver, ¿y tú cómo incluyes la literatura en tu profesión? Esa es una pregunta interesante. Fíjate que, y quizá es algo que hace falta más pensar, reflexionar en las escuelas de derecho, el papel tan importante que tiene lo literario en lo jurídico. Cualquier operador jurídico toma decisiones por alguien más. O sea, lo que diga un litigante, lo que diga un juez, lo que diga un legislador, va a afectar a cualquier persona. Lo literario lo afecta, volviendo al operador jurídico, una persona empática. Desde el proceso de lectura de literatura, de ficción, de poesía, pues hay procesos neurocognitivos que activan ciertas neuronas que justamente hacen a la persona tener la experiencia, una experiencia que no necesariamente está teniendo, para que en el momento en el que se le presenta una experiencia similar, sepa qué es pasar por ahí, sepa que esa experiencia que está teniendo alguien más, pues ya la haya experimentado previamente. Entonces, que la decisión que tome no sea desde lo abstracto y desde una experiencia de vida totalmente diferente y apática. Entonces, que genere empatía con la persona a partir de las experiencias adquiridas a partir de la lectura de literatura, de ficción, de poesía, para afectar positivamente a las otras personas en su toma de decisiones. Y esas decisiones, vaya, puede ser desde lo que hace un litigante hasta lo que resuelve un jueves. Yo creo que es muy importante en ese sentido. ¿Cómo es que nace la congregación literaria de la Ciudad de México? Pues fíjate, somos en principio cuatro amigos que nos unimos. Porque ahorita congregación y justamente la parte de la idea de congregar es que es algo amplio y que muchos escritores y escritoras jóvenes estén, sean parte y crezcamos todos juntos en el medio. Pero en principio, quienes la fundamos somos cuatro personas. Tres estudiantes de letras hispánicas, dos de la UNAM, Maximiliano Cid del Prado y Eduardo Cerdio y otro estudiante de letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Iztapalapa. Y bueno, yo de Derecho, yo estudio Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que llegan tres de letras y uno de Derecho? ¿Cómo es que llegan a ese punto? Sí, de universidades diferentes y perlejanas unas de otras. Pues fíjate que a Ricci, a Ricardo, yo lo conocí acá en el Palacio de Minería, en una feria de libro, de las que organiza la UNAM cada año. Él había ido a la presentación del libro de uno de mis amigos. No del libro, de un texto en un libro en el que aparecía él. Que aparecía. Y pues ahí coincidimos, porque yo también fui a ver a mi amigo, Gerardo Olvera, y nos pusimos a platicar. Coincidimos en que nos gustaban ciertos autores, en que conocíamos a ciertos círculos literarios, y pues entramos en contacto, estuvimos platicando, fuimos a un festival internacional de poesía juntos, me invitó a un encuentro nacional de escritores jóvenes en la UAM, y bueno, fuimos creciendo, y de ahí un día dijimos, hay que hacer algo juntos. Y él, bueno, tenía ya contacto con Max y con Eduardo. Y entonces, pues todos teníamos como este interés. Max, que de hecho es un poquito por el que estamos aquí, porque él conoce a un escritor que dirige el taller literario IJITUR, que también es revista, no solo taller, que tiene su propia revista electrónica, que es Fernando Salazar, pues ya había conocido acá. Y entonces, pues dijo, oigan, pues yo conozco a la maestra, ¿por qué no van con ella? Y bueno, entramos en contacto. Y bueno, Max no podía venir. Entonces, por eso vine yo. Digo, nadie podía venir más que yo ahorita. Pero, pues ellos ya se conocían. Entonces ya nada más fue como contacto, y pues ya conociéndonos, armamos esto juntos. Pero, pues en principio somos nosotros cuatro, en principio, en principio, porque ya hay muchísima gente. Ya somos, te digo, más de 70 escritores juntos, escritores jóvenes, desde dramaturgos hasta poetas, pasando por todo lo que hay en medio. Y pues con la intención de seguir creciendo, de abrir los espacios para todos los escritores jóvenes. Claro, entonces, se podría decir que la congregación literaria de la Ciudad de México es una casa abierta para todo escritor joven. Claro, incluso para editores, porque uno de nuestros proyectos también es editorial. Pero sí, para todo el círculo literario. Muy bien. Y quizá ni llamarlo círculo, no más como amplio, más abierto que un círculo. Como algo más familiar. Claro, 100%, 100% es generar también lazos de nuevos escritores, escritoras en México. Muy bien. Sí. Algo que quisieras contarnos más sobre la congregación. Pues, únicamente que es, digo, a todas las personas que estén como interesadas en conocer los proyectos que tenemos y en formar partes de la misma congregación, que se acerquen a nuestras redes sociales. Nada más. Ahí en tus redes sociales pueden ver los proyectos que han hecho, los proyectos que vienen, ¿no? Y los que tenemos ya archivados ahí y los que están por venir, que todos lo hacemos súper público. Y, pues, para que también se acerquen a nosotros, si tienen ideas, si tienen proyectos que quieran como canalizar o con los que los podemos apoyar, por supuesto. OK. ¿Y cada cuándo hacen esas presentaciones? Mira, lectura poética como tal, cardenal, son las más continuas. Las hacemos cada mes. Cada mes. Por lo general es cada fin de mes. Abrimos recintos y obviamente se hace la invitación pública a todas las personas que quieran asistir. Y, bueno, ahí ya pueden tener contacto con nosotros. Siempre estamos, obviamente. Y, bueno, yo creo que sería un buen medio si no quieren hacerlo a través de redes sociales. Si quieren encontrarnos ya físicamente, materialmente, pues, que sean los cantos de Cardenal. ¿Solamente ahí los pueden encontrar? No, también en los demás eventos que hagamos, pero esos sí están más espaciados en tiempo. Homenajes, talleres. Entonces, eso es como más prolongado. Claro. OK. Cuéntanos sobre los proyectos que han hecho y que piensan tener en un futuro. Sí. Te contaba que teníamos, por ejemplo, el día de ayer, que cumpleaños, la novela. Hicimos el homenaje justo junto con revista IJITUR, editorialera, ahí en el Archivo General de la Nación, donde fuere entonces el Lecumberri, y donde estuvo preso José Revueltas. En su celda se hizo la lectura dramatizada de la novela. Y, pues, se nos dio un tour por el lugar, se explicó, se explicaron muchas cosas. Ese fue uno de los eventos. El más reciente, porque fue justo ayer. Tenemos las lecturas de Cardenal, la que sigue es este mes, la van a poder ver en redes sociales. No este mes, el mes que entra, perdón, la de este mes ya estuvo. Pero, por lo general, es en zonas céntricas. En zonas céntricas, como también para hacerlas accesibles a muchas más personas. Estamos dando un taller literario. Yo específicamente doy un taller de poesía en el Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Marta de Acatitla. Y, bueno, tiene mucho que ver también con las ideas que manejamos de trabajar también lo social, de tener un acercamiento a las poblaciones que históricamente se han colocado como en situación de vulnerabilidad. Construir, también reconstruir tejidos sociales, trabajar con temas de violencia, de paz, de trabajar, retribuirle más bien a la sociedad lo que nos ha dado. Muy bien. Bueno, pues algo más que nos quisieras agregar. Pues nada más agradecimiento por el espacio para congregación literaria. Y, pues, obviamente que, digo, es una televisión, es un medio para estudiantes y es de secundarias técnicas. Entonces, pues, que se acerquen a nosotros para que vean que también la lectura es importante y que de lo literario también se puede hacer un estilo de vida. Ese es un buen consejo que les dan, chicos. En verdad, la literatura no es mala, no todo es aburrido. La literatura también tiene cosas muy importantes, cosas muy didácticas y también te puedes reír de la literatura. No es todo serio. Claro, de acuerdo. Bueno, pues, estamos llegando a la conclusión del programa, pero no nos vamos sin antes mandar unos cordials saludos. Pues, ahora, aprovechando que estamos en televisión, pues, mandar un saludo, obviamente, a todos los y las estudiantes de secundarias técnicas, a la congregación literaria, que, bueno, no voy a hacer una lista de más de 70 nombres ahorita, y a todas las personas que nos están viendo y que quieran formar parte del proyecto, obviamente. Gracias. No nos vamos tan bien si darles las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que por él nos brinda los medios de hacer nuevos programas aquí en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!